No, no, es que me ha puesto los resultados Manolete, ¿sabes? Pero de castigo vas a leer la alineación de los chinos, como yo me llamo José Ramón, de la Morena Pozzero, que la tengo en general. Ah, verdad. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, como le rú... Sí, sí. ¿Qué te pasa? Ay, como le rú... Sí, sí, sí. Sí.